Jajaja, llegamos nosotros, llegamos a romper La de Max Y esto dice Yo me voy pa'l party Guacho, yo me voy pa'l party Con un par de amigas voy fumando marimare La noche siempre está ready Y yo me voy con toda la mami Arrancamos para el party Con un par de sicarias En el trucho a doscientos Con toda la nena mala Dale, llegó el invierno Allá le gusta mi calor Tapadita al lado mío Pa' que no tenga frío Le pongo RKT Pa' que estén todas las chapas La gilada ni cabía A ella le gusta la plata Facturando a trescientos Buscando toda la paca Yo quiero una bandida Que me mueva las cachas Y tranqui, piola Guacho, yo me voy pa'l party Con un par de amigas voy fumando marimare La noche siempre está ready Y yo me voy con toda la mami Me enamore de una bandida Me gusta la adrenalina Gata turra, gata fina Me relajo en la mía Tranqui, yo fumo María Y con toda la banda Lo mandamos pa'l carajo A los rochos que se la mandan A triventa en el after Le gustan los turros Que le mandan mecha Lo que la ponen a bailar Encima de la mesa Con una birrita Ya lo mueve Quiere arrancar un viernes Y terminan me voy pa'l party Yo estoy fumando toda la paca Yo quiero una bandida Que me mueva las cachas Y tranqui, piola Yo me voy pa'l party Guacho, yo me voy pa'l party Con un par de amigas voy fumando marimare La noche siempre está ready Y yo me voy pa'l party Y yo me voy con toda la mami